Hey, hola, ¿qué tal? Muy muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Hasta hace poco, Bad Bunny y su novia Gabriela estuvieron emocionando a todos sus fanáticos. Y es que los chicos fueron captados saliendo de un evento y todos polquetaron la barriga de Gabriela, asegurando que la misma puede que esté embarazada del conejo malo, ya que muchos pudieron notar que parece que sí que está embarazada. Veamos. Ahí estuvo, chicos. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que Gabriela realmente está esperando el primogénito de Bad Bunny? Déjenme sus opiniones ahí debajo. La verdad es que los chicos durante todo este tiempo han demostrado tener una relación muy estable y discreta. En diferentes ocasiones, Bad Bunny ha expresado lo mucho que admira y quiere a su novia. Sabemos que los chicos llevan tres años de relación y que han sido pocas veces que han salido a la luz pública, ya que decidieron tener su relación un poco alejada de todo esto. Así que vamos a ver más adelante si es cierto que la novia de Bad Bunny está embarazada. Déjenme sus comentarios al respecto. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.